Hola, yo soy Fer y espero que estén súper súper bien. Hoy les tengo un nuevo tutorial porque hace muchísimo no hacía uno y ustedes siempre, siempre me piden maquillaje para salir, para ir de antro. La verdad, ese no es mi fuerte, pero hoy por primera vez en mucho tiempo voy a salir. Entonces aproveché para grabarles este tipo Arreglate Conmigo tutorial de mi maquillaje infalible que es a prueba de todo, hago rapidísimo en 30-40 minutos. Me hace sentir súper cómoda, súper bonita, resaltan mis rasgos. No me veo así como disfrazada, pero se ve que hice un esfuerzo y que me arreglé un poquito más. Y lo pueden adaptar a lo que quieran, con el color de labios, con unas pestañas, un poquito más de sombra, delineador. Entonces es muy versátil, como les digo, es muy fácil de hacer. A mí me encanta, me encanta cómo se ve. Es el que he estado usando para salir en ocasiones formales en los últimos meses y ya se los quería enseñar. Entonces de eso se va a tratar el video de hoy. Espero que les guste mucho y vamos a empezar el tutorial. Traigo mi cara recién lavada y lo único que hice fue aplicarme mi humectante, que es este, el Nutritious Micro Algae de Estée Lauder. Pronto les voy a platicar un poquito más de estos, porque de verdad estoy encantada, llevo como un mes usándolo. Y si he visto diferencia, entonces esperen su aparición en un video próximo. Para empezar voy a aplicar el primer como siempre, sobre todo si queremos que nos dure más el maquillaje. Y en esta ocasión estoy usando el The Professional Matte Rescue de Benefit, que lo rescaté en mi colección de maquillajes de bojito. Y me está gustando mucho porque deja como una sensación pegajosita cuando lo aplicas. Entonces esto hace que como que el maquillaje se pegue más. Ahora de base estoy de regreso con la Bare Skin de Maybelline. De verdad me encanta porque casi no tiene cobertura, así que si les gusta cobertura alta, esta no es para ustedes. Pero últimamente, como ya les he contado, he estado más como del no make up, make up, traer el maquillaje súper natural. Entonces he estado usando esta y me gusta mucho el acabado que deja. Al principio se ve súper mate, pero después como cuando tu piel se empieza a fundir con tu piel, se ve más radiante y se ve como piel, súper raro, como dice el hambre, Bare Skin. Entonces tomo un poquito y la esparzo, así como pueden ver con mis dedos. Y luego con mi Beauty Blender la entero muy muy bien y la difumino. Y esto hace que nada más se vea como súper uniforme, como pueden ver. O sea, no parece que traigo base, pero sí se ve un poquito más uniforme que este lado. Entonces así es como la he estado aplicando. Esta es la base lista, como pueden ver lo único que hizo fue emparejar el tono de mi piel, no ser pastosa ni nada. Y la voy a dejar en una capa porque lo demás lo voy a corregir con mi corrector, que también es de la misma línea. Este es el Super Stay Better Skin de Maybelline. Llevo un buen rato usándolo y es mi nuevo favorito. Este lo tengo en el color light, entonces lo voy a aplicar empezando por mis ojeras y debajo de mis ojos en forma de triángulo. Y esto lo que voy a hacer es iluminar y corregir al mismo tiempo. Igual que con la base, no tiene la súper cobertura del mundo, sino que pues nada más hace lo necesario para la pigmentación y todo eso. Y esto lo difumino también con mi Beauty Blender, que ya saben que no cambio por nada. Y es súper, súper fácil de difuminar. No sé cómo, no sé si la mezcla entre los dos productos sea lo que hace la diferencia, pero mi piel se ve muy, muy natural. Y ahora para equilibrar esta iluminación que hicimos, lo voy a poner en el centro de mi frente, que también me va a ayudar a corregir algunos granitos, en el puente de mi nariz y la barbilla. Y esto no lo hice antes porque el corrector sí se fija muy rápido, entonces si lo hubiera hecho igual que con mis ojeras, se hubiera pegado y hubiera estado muy difícil de difuminar, entonces esta es la técnica que he visto que me sirve más. Antes de fijar todo esto, voy a hacer un mini contorno con mi bebé Fit Me o Maybelline, únicamente en los pómulos y en la frente, porque casi no he estado contorneando con polvo últimamente. Entonces aplico un poquito, nada así como súper cuidadoso ni preciso. Tomo mi Jury Blender y esto lo empiezo a difuminar hacia arriba. Nunca difuminen contorno hacia abajo porque va a parecer que tenía la cara manchada y se va a ver como un desastre. Como pueden ver, eso le dio a mi cara muchísima más dimensión, un poquito de calidez y hace que se vea no tan plana. Esto tomó súper poquito para difuminar y ahora sí lo voy a fijar con un polvo nuevo porque últimamente no he encontrado mi Stay Matte en Rimmel, cosa que me tiene muy muy triste, así que acabo de comprar este que es el Lasting Finish 25 Hour de Rimmel. No lo he probado bien, hoy es como el primer día que le voy a hacer como el examen y el análisis completo. Entonces también con mi bebé Blender lo voy a aplicar abajo de mis ojos. Primero lo voy a concentrar como en todas las partes donde puse el corrector, que es lo que siempre hago y este no tiene así como el súper color claro ni es para baking, solamente para que no se mueva todo de lugar. Y o sea, ahorita veo que sí hace lo básico que es matificar y ponerlo en su lugar, pero la prueba real es a largo plazo, entonces ya después les contaré también que hay parte de este. Y ya que fijé todas las partes centrales, puedo tomar un poquito y llevarlo donde puse el contorno, en las otras partes donde tengo base, nada más para que se queden en su lugar y de ahí que me sea mucho más fácil aplicar todos los productos encima. Como les dije, casi no he estado contorneando así formalmente en las últimas veces que me maquillo, lo único que hago es tomar el bronzer que uso en el momento, que es ahorita el Hoola de Benefit, lo tomo en mi Stippling Brush, no, mi Buffing Brush de Rimmel Techniques y lo aplico así en el área muy muy general, sin concentrarlo en los pómulos y esto nada más le da, como les dije, con el otro contorno, dimensión y calidez a mi cara. Vamos con blush y quiero algo muy muy natural para que no compita con el labial que me va a poner, entonces voy a estar usando este blush de Bisú en el color chavacano, que es como medio duraznito y lo aplico sonriendo en mis mejillas y luego lo llevo así a la 100, como pueden ver, casi casi no se nota, pero le da más color a mi cara. Ahora para iluminador voy con uno de mis favoritos de todos los tiempos, que es este de Sonia Kashuk en color Sparkling Sands y este es de esos productos milagro que puedes aplicar, que es en crema y lo puedes aplicar sobre polvo, entonces por eso ahorita no me preocupo, pero hay muy pocos con los que puedes hacer este y de verdad me encanta porque atrae muchísima luz y ese va como siempre en todas las partes altas de mi cara, en el centro de mi nariz y todos los lugares a los que quiero atraer más luz. Esta es la cara de lista, súper fácil, se ve natural, pero producida y nada más antes de pasar a los ojos y todo lo demás que me falta, voy a hacer un truco que he estado practicando o aplicando mucho últimamente, que es usar mi bronzer también como sombra en todo mi ojo y este le da como una preparación para las sombras que voy a poner después, además de que hace que el look se vea menos producido, como que así lo traías por naturaleza del Dios y del mundo, porque ya ven que a veces cuando tenemos ojeras el ojo se pone así como si trajera bronzer, entonces ese look me ha gustado muchísimo últimamente. Ahora sí los voy a acercar un poquito para seguir viendo el proceso. Este sí es close-up intenso y como pueden ver mis cejas son un desastre últimamente, así que intenten ignorarlas un poquito, pero las he estado dejando crecer y sí se ven mucho más gruesas, cosa que me encanta. Para maquillarlas he estado usando un solo producto en dos colores, que es mi brow stylist definer de L'Oreal, que ya saben que amo y me muero porque no lo venden aquí, pero lo primero que hago es peinarlas, creo que lo voy a hacer mejor en esta, porque la izquierda es mi favorita. Así que las peino y primero tomo el color brunette, que es súper oscuro, pero solamente lo aplico en la parte de afuera de mis cejas, o sea que con este delineo la parte de abajo, lo llevo hacia la colita y le doy forma, y también le doy forma por arriba, y me genera como una base en la que puedo aplicar el siguiente color, además de que combina súper bien con mi cabello. Como pueden ver, se ve súper parecido al tono real y natural de mis cejas, entonces lo dejo hasta ahí y después tomo el color blond, que es muchísimo más clarito, y con ese termino de darle los toques finales, o sea que relleno un poquito más la parte externa, y ya saben que me gustan las cejas difuminadas hacia adentro, entonces este mismo lo uso para rellenar la parte frontal, y le da el acabado más natural, pero se ven tupidas al mismo tiempo. Y esto lo fijo con mi Ready Set Brow Gel de Benefit, que hace que no se muevan de lugar, además de que se para como vellito por vellito, y hace que se vean todavía más tupidas, esa es la ceja terminada, ahí pueden ver la diferencia, así que voy a terminar esta y regreso rapidísimo. Ya volví, ahora vamos con los ojos, y vamos a hacer también algo muy muy fácil, porque siento que últimamente he estado como muy floja con el maquillaje, como que le doy prioridad a los looks que llevan poquitos pasos, que son simples, también porque ha cambiado mi estilo, así que voy a usar mi paleta Lorac Pro, de Lorac obviamente, y ya tengo esta base, entonces lo único que voy a hacer es tomar el color taupe, para darle un poquito más de profundidad en la parte de afuera, que es el look que favorece más a mis ojos, como que por el hecho de que sean almendrados, todos los looks alargados, como de ojo de gato, hacen que se vean mucho mejor, pero también lo podrían hacer más redondeados si es lo que les queda. Eso va en la cuenca y en la B externa. Todo con la brocha para difuminar de Sigma, cualquier brocha que sea así como peludita les va a servir súper bien. Después tomo el color Sable, que es un poco más oscuro, y este va en la B externa, y con lo que le queda lo voy a llevar a la parte de abajo, también sin precisión, de hecho normalmente uso una brocha de lápiz, pero me ha gustado más hacer esto últimamente. Está saliendo el sobre que aún no. Y aquí tengo este que es como el contorno establecido, voy a volver a tomar taupe, y lo voy a aplicar en el espacio que quedó como en blanco, que solo tenía el bronce. Esa es la base y lo podría dejar ahí si quisiera un look súper mate, simple, pero como voy a salir, quiero algo como con un poquito más brillo, además de que siempre me ha gustado iluminar la parte interna de mi ojo. Entonces voy con crema, que es algo súper simple, lo aplico a mis dedos, y esta es la sombra en crema de H&M, en el color Champers, que es una de mis favoritas, porque casi no tiene color, pero hace muchísima diferencia. Y esta la aplico solamente en el blanco que había dejado, o sea, desde el lagrimal hasta como tres cuartos de mi párpado, antes de llegar a la B externa. Y antes de que se fije, tomo mi brochita y difumino las orillas. Para terminar la sombra, voy a tomar el mismo iluminador que apliqué en mi cara, y este lo pongo en el lagrimal y en el primer tercio. Ahora sí, lo que hace que me vea más floja en todo este asunto, pero me ha gustado muchísimo, y lo he estado haciendo cada que me maquillo, es delinear, pero con sombra. Entonces voy a tomar una mezcla del color Espresso y Black, de la misma paleta, y esto lo voy a aplicar súper cerquita a mi línea de las pestañas. Además de que como es sombra, es muchísimo más fácil hacerlo, y no se tarda tantísimo en hacer el caray súper preciso. Y ahora vamos a hacer la pulita, también con la misma sombra, poquito a poquito la marcan, y la unen hacia adentro. Y es muy sutil, o sea, no se ve muy marcada, pero sí alarga el ojo, y al momento de poner el rímel, parece parte de las pestañas, pero no, es como una ilusión óptica. Ya que me acabé el producto de mi brocha, pongo un poquito en la parte interna, y ahora sí lo puedo difuminar muy sutilmente, tampoco queremos que quede ojo de mi pache. Entonces pasen la nube más por arriba, una vez, y listo, es el ojo de gato más fácil del mundo. Ya casi terminamos los ojos, como les dije, es muy muy simple, solo falta aplicar el rímel. Yo voy a usar mi favorito, que es el Daryl de Benefit. Voy a poner muchísimas capas, porque como nos vimos medio sutiles con la sombra, y con el delineado, pues sí, quiero que resalten mis ojos con esto. Y también podrían usar pestañas postizas, pero yo siento que para mí con el rímel es suficiente. ¿Ven por qué vamos dando este rímel? O sea, me ubican la diferencia. Para mí es lo mejor, y como también es súper súper waterproof, lo puedo aplicar en las pestañas de abajo, sin que se me corra, entonces es lo que voy a hacer. Entonces ese es el ojo listo, de verdad es uno de mis looks favoritos, que se me ha ocurrido últimamente, y es súper fácil, no me tardé nada haciéndolo. Entonces, en esos minutos, o en unos segundos, nos vemos. Voy a hacer rápidamente el ojo izquierdo. Ojos listos, aquí los pueden ver en súper close up, de verdad me encantan. Y ahora vamos a terminar todo el maquillaje, con los labios, que son el último paso. Antes de empezar, me apliqué bálsamo labial, es súper importante para que se hidraten los labios, y estoy entre dos colores, no sé cuál usar, si este, que es como moradito, este es Love Object, de los Pure Color Love Lipstick, de Estée Lauder, o este, que es Burning Love. Como voy a andar de verde esmeralda, creo que me voy a ir por el que es más moradito, para hacerle contraste, pero los dos, los dos quedarían súper bien con este look. Este es un labial mate, así que me va a durar toda, toda la noche. El color está súper padre, ahorita que ya es casi transición al otoño, y con este maquillaje como es neutral, combina súper bien, así que los ojos te dan la libertad de usar el color que quieras en los labios. Y listo. Perdón si pueden escuchar a Kou, no sé a quién le está dadando ahora, pero este es el maquillaje completo, y de verdad me encanta. Creo que lo hice como en menos de 40 minutos, y está perfecto para cualquier ocasión, con el labial que le pongan. Eso fue ahora sí, todo por este video, espero, como les dije, que les haya gustado mucho, que les sea muy útil, y si requieren este maquillaje, acuérdense de mandarme fotos en mis redes sociales, que les voy a dejar aquí, para yo poder verlas. También díganme qué otros tutoriales de su video les gustaría ver en los comentarios. Muchísimas gracias, como siempre, por ver este video, los quiero muchísimo, les mando muchos besos, abrazos, espero que estén teniendo un día muy bonito, y nos vemos la siguiente semana con un video nuevo. Bye.